Regularmente cuando buscamos un nuevo anime que ver o algún manga que leer, tratamos de que la trama vaya de acuerdo a nuestros gustos. En esta situación, encontramos diversos géneros que categorizan una obra y definen su desarrollo. En este video te hablaremos un poco más de ellos. Comencemos con un género que últimamente ha tenido demasiada repercusión en los últimos años. El isekai es un género de anime en el que una persona normal es mágicamente transportada a un mundo de fantasía. En este nuevo entorno, el protagonista tiene que aprender a vivir con otros seres que pueden o no ser humanos. Y a menudo se vale de poderes únicos para enfrentarse a los enemigos que pueblan su nueva realidad. Este género se caracteriza por tener un mundo de fantasía, un mundo virtual o incluso en otro momento temporal o un universo paralelo. Un ejemplo conocido de este género es la película El viaje de Shihiro, el cual transporta a nuestra protagonista a un nuevo mundo de fantasía. También tenemos otros que nos ambientan en un contexto de guerra, como lo es Joujo Senki. Algunos también con un contexto más medieval y mágico, como lo es Konosuba, Resero y también Overlord. El Spokon es un género donde la trama transcurre en un ambiente deportivo. Los aficionados a casi cualquier deporte podrán encontrar un manga que trate sobre el mismo. Hay mangas de béisbol, baloncesto, ciclismo, tenis, fútbol, voleibol, boxeo, entre otros. Si ves un anime donde la competición fluye constantemente en la mente del protagonista, tanto así que lo lleva a derivar sobre sus ideales en su propia vida. Seguramente se trate de un anime Spokon, el cual tiene como preconcepto enfrentamientos entre equipos universitarios o profesionales, mientras van desarrollando sus relaciones de amistad y habilidad por el camino. Lo más normal es que hay altibajos que reflejen las dificultades que tienen los personajes para conseguir victorias y cómo desarrollan su mejoría hasta completar su objetivo. En este tipo de animes se enreincide mucho la importancia de los valores que se reflejan en la pantalla, como el compañerismo, el fair play, el sacrificio, el esfuerzo o la necesidad de tener disciplina para conseguir unos objetivos a largo plazo. Ejemplos conocidos son Captain Tsubasa o también llamado como supercampeones, Haikyuu, Slam Dan y Blue Love. El Cyberpunk combina aspectos de la cultura tradicional japonesa con la utilización de tecnología futurista. Se caracteriza por tener historias enfocadas en futuros instantes o universos paralelos donde la tecnología ha avanzado considerablemente. Los temas comunes incluyen hackers, inteligencia artificial, conspiraciones internacionales, exploración espacial, vida extraterrestre, robots y máquinas avanzadas. A diferencia del concepto de fantasía donde todo está basado en la magia, en el Cyberpunk la ciencia e innovación tecnológica es la base que rige el mundo. Ejemplos de animes de esta categoría serían Akira y Ghost in the Shell. Fundamentalmente este género se centra en batallas, luchas y disputas entre estas figuras robóticas de tamaño gigantesco. La gran diferencia e igualdad de tamaño entre los mechas y los robots es que los primeros siempre son tripulados. Este género es uno de los más queridos dentro del anime. La popularidad de los animes mecha comenzó en los años 70 y 80, pero con el paso del tiempo cada vez más directores quisieron explorarlo y llevarlo a nuevos horizontes. Como sucedió con Hideaki y su obra maestra de 1995, Evangelion. En los animes mecha, por lo general verás protagonistas que defiendan sus ideales, diseños de robots espectaculares y batallas de primera categoría. Algunos de ellos ponen el foco en la magia o la fantasía como Code Yes, mientras que otros se quedan con la estética militar y realista de las armas balísticas como Batlabor. Algunos ejemplos de esta categoría serían Mobile Suites y Neon Genesis Evangelion, entre otros. Predeterminadamente, el género mágico en el anime. Como el propio nombre lo dice, esta categoría se centra en personajes que utilizan la magia o viven en un mundo donde esta es común. Las protagonistas suelen ser niñas o chicas que poseen algún objeto o poder mágico. Aunque llevan a cabo tareas extraordinarias como salvar el mundo o capturar criaturas malignas, también deben lidiar con su vida rutinaria, como ir a la escuela y tratar con sus amistades. Algunos ejemplos son Sakura Car Captor, Little Witch Academia, además de no olvidar mencionar a Sailor Moon y Maji Madoka. Estas historias han dejado una huella duradera en el mundo del anime. Pasando a un contexto diferente están el Yuri así como el Yaoi. Estos dos géneros representan relaciones amorosas entre personas del mismo género, tanto femenino como masculino. También entrando quizás en un contexto más 18. Algunas como Banana Fish te pueden colocar en un entorno de mafias, mientras que otras nos pueden llevar a una situación más que todo romántica. Algunos ejemplos serían Given, Yuri on Ice, Citrus, entre otros que puedas encontrar. No entraré mucho en detalle con este género. En síntesis, en el anime y el manga, el Echi nos muestra quizás un contenido más explícito o más de percepción para algunos lectores. Esto claramente ambientado en el mundo o flujo de la trama que conllevan. Algunos podrían ser Domestik no Kanoyo, Shokueki no Souma, No Game, No Life. Y es así como te mencioné algunos de los géneros del mundillo anime y manga. Dime cuál es el que te gusta más. Si has llegado hasta aquí nos apoyarías mucho con un me gusta o con una suscripción. O también dejando quizás una idea para un futuro video en el canal. Muchas gracias.